. Pésimo debut para Jorge Lanata con el programa Malditos. . Ayer fue una noche de puros estrenos, en Fox apareció Lost, el nuevo programa de Adrián Suar, y Talento Fox un show de talentos con la participación de Lali Espósito, Muisin y Diego Torres. . Lejos de ese canal, Jorge Lanata apostó por un nuevo ciclo llamado Malditos. . Malditos es una serie de cuatro documentales sobre figuras emblemáticas de la historia argentina e internacional. . El primero fue sobre Ernesto Che Guevara. . Pero estarán también Diego Maradona, Leo Messi, Bernando Neustadt y Hugo Chávez. . Son sombra y luz, queridos y odiados. . Se los nombran voz baja o aviva voz. . . Son malditos, así definía su programa Lanata en el adelanto. . . Lo que intentó hacer el periodista es salirse de ese perfil típico y buscar rasgos no contados, ponerlos bajo la lupa y revelar distintas miradas que aporten a construir, o desconstruir, un personaje más humano. . . . Y, a pesar de que la figura del Che es emblemática así, realmente, importantes para el público argentino, su debut fue pura sombra. . . Aunque el periodista hizo lo imposible para tener un buen rendimiento, y hasta atrasó la salida de su nuevo programa para no tener que competir con Susana Jiménez por el rating, no tuvo un estreno exitoso. . . Empezó con 7.5 puntos de rating y al poco tiempo comenzó a bajar hasta llegar a 5.8. . 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